Haz aquello que amas y nunca en tu vida tendrás que volver a trabajar. ¿Te gustaría dedicarte a lo que realmente te gusta y vivir de ello? Hola, soy Víctor Toscano. Bienvenido a este video donde te voy a ayudar a descubrir tu propósito de vida. ¿Cómo vivir de lo que realmente te gusta hacer para que seas así, plenamente feliz? Vamos a tomar el ejemplo de dos jóvenes. El primero de ellos, su papá era ingeniero, se le daban las matemáticas y obtenía buenas calificaciones en su carrera universitaria. Al salir no tuvo problemas para encontrar trabajo gracias a los contactos de su padre. El segundo de ellos no tuvo unos padres que tuvieran una carrera universitaria. Ellos simplemente se mantenían de una tienda de abarrotes que tenían. Él no era tan bueno en matemáticas, pero iba disfrutando lo que aprendía. Se exorzaba mucho y aún así no alcanzaba a obtener las mejores notas. Así encontró muchos obstáculos en su carrera profesional y en la calle al buscar trabajo. La pregunta es, ¿cuál de ellos crees que llegará más lejos? El primero no eligió la carrera porque le gustaba, sino por una especie de presión familiar. No conoció el sacrificio porque todo en realidad le pareció fácil. Pasó el tiempo y se volvió mediocre. No valoraba lo que tenía. Empezó a hacer su trabajo más bien por dinero, porque no sentía esa pasión por lo que hacía. Y no se comprometía con la calidad. Al final de cuentas, no logró llegar muy lejos en su carrera profesional. El segundo joven se abrió camino poco a poco gracias a su esfuerzo. Empezó ganando muy poco, pero disfrutaba cada día de trabajo. Se entregaba al 100% y su calidad lo recomendó. Poco a poco consiguió un trabajo y un sueldo mejor. Al final, terminó por convertirse en un profesionista muy reconocido y las mejores empresas querían contratarlo, ofreciéndole un excelente salario por tenerlo de su lado. Así llevó a ganar mucho dinero, pero sobre todo lo más importante es que era completamente feliz. Ser feliz en lo que haces es un indicio de que estás realizando tu propósito. Por eso ahora quiero preguntarte, ¿eres feliz haciendo lo que haces? Bueno, te tengo una sorpresa. En estos días tuve la oportunidad de entrevistar a un conferencista especialista en este tema. A él le encanta ayudar a otros a descubrir su historia personal. Su nombre es Salvador Santoyo y vamos a ver esta entrevista que preparé para ti. Bueno, pues aquí estamos hablando de este tema sobre el propósito de vida, nuestra historia personal. Tengo aquí un invitado que es un experto en este tema. Ha estado incursionando mucho. Es algo como que le llama, como que le nace. Bienvenido, Salvador Santoyo. Víctor, es un placer estar aquí contigo. Bueno, gracias por estar aquí en mi podcast y cuéntanos, ¿qué es la historia personal? La historia personal de tu vida es esa misión que tú debes adoptar, es esa meta, ese objetivo al que tú quieres llegar para hacerlo durante el resto de toda tu vida, sin que te cause estragos, sin que te sientas mal y que te levantes tu día a día motivado para realizar eso a lo que tú te has decidido por el resto de tu vida. ¿Algo así como dedicarte a tu trabajo o es algo que va más allá? Yo creo que es algo que va más allá porque es algo que te debe de gustar. En ocasiones el trabajo lo asociamos como una obligación, el trabajo lo asociamos como algo necesario para obtener un ingreso. Pero tu historia personal debe de ir hacia más allá, debe de traspasar esos límites de la obligación y de la necesidad. ¿Significa que, por ejemplo, si yo ya encontré mi historia personal, ya estoy en mi propósito, en mi misión de vida, va a llegar el lunes en la madrugada y no me va a dar pereza levantarme? Sí, imagínate que llegue el lunes y tú te dediques exactamente a lo que quieres hacer y que llegue ese día y te levantes con ánimo. Es más, que te levantes más temprano, que te arregles tu aseo personal más rápido y que vayas en camino ya queriendo estar haciéndolo a lo que a ti te gusta, a lo que tú te dedicas, sin la flojera, sin el cansancio que provoca los días lunes más que ningún otro día porque te levantas con una pesadez, porque vas a hacer algo que ya se volvió una costumbre, una rutina y que lo haces solo, como comentaba, pues para obtener algún rédito o algún resultado económico. Sí, como dicen, dedícate a algo que te gusta y nunca en tu vida más tendrás que trabajar, ¿verdad? Así es, algo que te apasione. Entonces, aparte de esto de no verlo como una obligación, ¿cuál sería la importancia de descubrir nuestra historia personal? Bueno, cuando tú descubres a qué te quieres dedicar por el resto de tu vida, tu propia vida cobra sentido y eso lo vas a irradiar. Tu felicidad, tu alegría, lo irradias con tu familia, con tu sociedad, con tus amigos, incluso en tu trabajo, por llamarlo de alguna manera, puesto que es algo a lo que tú te dedicas, lo irradias y vas a ofrecer calidad, productos de calidad, algún programa de radio de calidad, alguna conferencia de calidad, que es a lo que tú te dedicas o a lo que nos dedicamos muchas de las personas. Entonces, todo eso, cuando tú logras identificar cuál es tu historia personal, lo vas a dar. Recibes amor y das amor. Recibes felicidad y das felicidad, obviamente. Entonces, la importancia ahí sería que tendrías el éxito prácticamente garantizado en tu vida, ¿no? ¿Te iría bien toda tu vida? Ganarías mucho dinero, aun cuando el dinero no sea tu principal motivación, ¿verdad? Así es. Y lo más importante es que logras tu propia realización personal. Entonces, ¿qué le recomendarías a un joven que a lo mejor todavía no ha decidido a qué se quiere dedicar el resto de su vida? ¿Qué le recomendarías para elegir una carrera, por ejemplo? Mira, la principal recomendación que yo les puedo hacer, Víctor, es que se generen una pregunta. Escuchaba por ahí en algún programa de radio que cuando tú te haces las preguntas correctas, las respuestas llegan por sí solas. Cuando vayan a decidir una carrera que es la que les va a marcar el resto de su vida, deben de hacerse la pregunta, y que es la siguiente, ¿a qué me quiero dedicar yo? ¿Qué quiero hacer yo si el dinero no me importara? Es decir, si hay algo que a mí me gusta hacer, tengo que profundizar en ese gusto. Hablaba, por ejemplo, una persona que no sabía a qué dedicarse, y sin embargo le encantaba los caballos, andar a caballo, estar en su rancho, trabajando con los caballos. Se acercó a una persona y le dijo, oye, es que no sé a qué dedicarme. Y esta persona le dice, pues ¿por qué no te dedicas a ser maestro de equitación? ¿Por qué no te dedicas a mantener caballos de otras personas? Eso, además del dinero, te va a dar una realización personal. Entonces, yo creo que los jóvenes deberían de hacerse siempre esa pregunta, ¿no? ¿A qué me quiero dedicar el resto de mi vida si el dinero realmente no me importará? A veces también, lo que me he dado cuenta, que sienten como la presión de sus padres o de ciertos familiares de elegir cierta carrera, ¿no? Y ellos a veces se dejan llevar por eso y se olvidan del llamado que sienten adentro, ¿no? ¿Qué pueden hacer al respecto? Fíjate, te voy a poner un claro ejemplo. Y este ejemplo es muy personal. Cuando yo me vine a estudiar a esta gran ciudad, mi carrera universitaria, yo venía por el motivo de romper ese círculo vicioso de que cuando las personas no tienen el dinero para estudiar, no pueden hacerlo. Cuando yo logré entrar a la universidad, era una carrera que no me llenaba, y lo digo sinceramente, no llenaba mis expectativas, pero tenía que romper ese círculo vicioso. Cuando yo me vine, mis padres me apoyaron, mi familia me apoyó, mis amigos me apoyaron. Entonces, yo no podía defraudarlos. Yo acepté ir en contra de mis principios y de mi propia realización personal para no defraudar a la sociedad. Y eso es algo que no les recomiendo que hagan, porque créanme, después nos cuesta muchísimo trabajo volver nuevamente al camino al que nosotros queremos dedicarnos. Sí, y bueno, yo creo que a pesar de eso, nunca es tarde, ¿verdad? Aunque ya lleves cierto camino recorrido en alguna carrera profesional, nunca es tarde volver a encontrarte lo que realmente viniste a hacer aquí. No, así es, fíjate que voy a ponerte un ejemplo también personal. Cuando yo, después de 10 años de haber terminado mi carrera universitaria y de estar trabajando en lo que yo estudié, en el ramo que yo estudié, que es ingeniería electrónica, llegó un momento en que recordé mis objetivos, porque yo siempre había querido ser conferencista, un buen conferencista y un buen locutor. Entonces, camino a mi casa, un día manejando en mi automóvil, yo dije, es que debo retomar mis objetivos, debo de retomar esos sueños que yo tenía. Y así, como por arte de magia, escucho un anuncio en la radio que ofrecían cursos de locución. Y eso, yo también creo en las señales, creo en las diosidencias que nos van marcando el camino. Cuando nosotros decretamos nuestros sueños, el universo confabula de tal manera para que nosotros logremos esos objetivos. Así es, entonces hay que estar pendientes de cada una de esas señales, de estar siempre en la búsqueda de lo que realmente queremos hacer. Y bueno, en tu caso, tú ya encontraste tu verdadera historia personal. Es decir, es algo que se encuentra, ya te quedas con eso o te mantienes constantemente en la búsqueda. Mira, tú puedes encontrar el objetivo, puedes encontrar la pauta que te va a marcar hacia dónde quieres ir, pero definitivamente tienes que estar constantemente evolucionando porque aunque tú ya sepas exactamente lo que te quieres dedicar el resto de tu vida, el mundo cambia, las gentes cambian, la sociedad cambia y tú tienes que estar cambiando constantemente con ellas. Entonces, yo lo que les recomiendo es que nunca acepten como un alto el lugar donde se encuentran ahora, siempre vayan buscando esa evolución que es necesaria para progresar en esta sociedad y en esta vida. Así es, siempre tenemos que mantenernos creciendo cada vez más porque si dejamos de crecer, empezamos a retroceder, entonces nos vamos a quedar ahí estancados, ¿no? Por último, ¿qué les recomiendas a las personas? Darles una invitación de que realmente inicien esa búsqueda, que no se queden donde están. Así es, yo quiero invitarlos de esta manera. Cuando nosotros somos niños, cuando nosotros somos jóvenes, la sociedad, nuestros amigos e incluso nuestros familiares nos marcan siempre un no, un no, un no. Por ejemplo, si yo digo, cuando sea grande, quiero ser futbolista, quiero dedicarme al fútbol. Y alguien viene y nos dice, no, pero es que tú eres chaparro, tú eres flaquito, tú no puedes llegar a ser un futbolista. Y después dice, bueno, quiero ser un conferencista. Y alguien llega y te dice, no, es que tú no hablas bien, no sabes hablar bien, eres tartamudo, ¿cómo vas a ser un conferencista? Y estos no, nos van marcando por el resto de nuestra vida y nos van desenfocando de lo que realmente nosotros queremos ser. Imagínate que un niño a temprana edad descubra lo que quiere ser, tiene toda una vida por delante para prepararse, pero sin embargo, nosotros como sociedad vamos marcándole los límites a todas esas personas. Entonces mi recomendación y mi invitación es a que no se desenfoquen, que vayan en busca de sus objetivos y que no permitan que nada ni nadie, porque comentaba que hay incluso familiares que nos dicen que no podemos hacerlo, no porque no nos quieran, sino porque no nos ven las aptitudes para lograrlo y realmente están tratando de protegernos. Y porque ellos no tienen la visión que cada uno de nosotros tenemos y el potencial que nosotros creemos que tenemos dentro para lograrlo. Entonces no se desenfoquen, vayan en busca de esos objetivos y no permitan que nada ni nadie los desvíe de su camino. Muy bien, muy buenas recomendaciones, muy buena la invitación. Ahí está para que tengas claro lo que quieres lograr, cuál es tu propósito y no dejes que nadie venga y te destruya tus sueños, destruya tus planes de vida. Por último, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden encontrar más información de ti? ¿Cómo te buscan? Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Salvador Santoyo Conferencista y por supuesto también visitar mi fanpage que es Biblioteca de Superación Personal en Facebook y mi blog también que se llama Biblioteca de Superación Personal. Excelente, pues muchas gracias Salvador por estar aquí en este podcast y esperemos que estés próximamente aquí también. Claro que sí, Víctor. Siempre que tú me invites estaré con un placer aquí acompañándote. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Muy bien, pues ahora que ya sabes la importancia de descubrir tu historia personal y tu propósito, quiero que analices si realmente estás disfrutando lo que haces. Y no importa si vas empezando, si apenas estás por elegir tu carrera profesional o si ya tienes un cierto camino recorrido, nunca es tarde. Y recuerda, si haces lo que amas, estarás condenado a un éxito inevitable y a la felicidad plena. Así que ahora quiero que me dejes un comentario y me compartas cómo te ayudó esta entrevista. Mi nombre es Víctor Toscano, suscríbete a mi canal y te veo la próxima semana en mi siguiente podcast.